El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nadie toque a mi madre Dispárame Yo también lo haré Habéis traicionado a vuestra patria Y hoy encontraréis justo castigo Que Dios se apiade de vuestras almas ¡Cárguen! Soy Santiago Merino Vengo desde Casturdiales No estamos interesados en comprar nada Margarita se está ordenando en este momento ¿Qué? Que se está haciendo monja la señora Pero de fila en este momento Que el tiempo es muy relativo Nunca encontrarás a una mujer como yo ¡Fuego! Dime que no has montado un burdel para mujeres en palacio Pues sí Lo he hecho Pero eso no es todo El rey, nuestro rey Que ha ordenado que la encuentren Que quiere casarle a usted con la rusa ¿Aquí? No te vas a ir No quiero vivir con ese cargo de conciencia Eres la mujer más egoísta, egocéntrica y frívola Que haya habido jamás en la tierra Me van a casar Y yo no quiero ¡Gracia! No te muevas Dos hombres y una sola bala Saturé, es mi vida y la voy a vivir como quiera Esta vez se ha pasado, pero bien ¡No! ¡Vamos! ¡No! Han matado a la Vila Roja Ayúdanos, señor Ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos